Amén. Bien, Katy, enciendes tus cámaras. Todos tienen que tener sus cámaras encendidas. Vamos a hacer la clase. Voy a presentar la clase, Luciana, y luego van a empezar las exposiciones. Y luego van a ver las preguntas al respecto. Por eso tenemos que estar atentos. La evaluación. Bien, Katy, encienda su cámara. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, hijito. Bien. Buenas tardes. Nuestra clase de hoy es una secuencia de lo que hemos venido realizando acerca de los poemas, ¿cierto? Empezando, empezamos viendo su estructura de los poemas. Ahora vamos a ver las formas de poemas. Esos textos poéticos, cómo se han expresado durante los tiempos clásicos y cómo se siguen expresándose hasta la actualidad. Entonces vamos a ver las formas de poema. Y acá te muestro dos formas, ¿no? Uno, que es un acróstico a la contaminación ambiental, ¿no? Y el otro, que es también, ¿no?, un caligrama. Y como ustedes verán en el primero, vemos resaltada con color amarillo al inicio. Y al otro lado vemos, ¿no?, tiene la figura, muestra la silueta de un animal. Entonces, vamos a ver, vamos a ver entonces en qué consisten estas formas, qué características presentan, ¿no?, para poderlas diferenciar. De repente en tu examen puede venir, ¿no?, una, realiza una oda, tienes que saberla, o te coloco solo y tú tienes que saber qué cosa, conocer, identificar otros tipos de textos hoy, ¿no? Como son los que se presentan, ¿no?, en la clase de hoy. Bien, entonces vamos a empezar con nuestros textos poéticos. Esas formas tenemos la oda, que es una composición en verso, el soneto, una composición poética, la décima, que es una composición de decenas de versos, la égloga, que es un subgénero de la poesía lírica, ¿no? Son algunas formas, el romance, el acróstico y el caligrama. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, empezamos con oda. Es una composición en verso cuya principal característica de la oda es un tono de alabanza, una exaltación. Se dedica a ensalzar a un personaje o una idea. O sea, puedes ensalzar al personaje o una idea. Escrita en verso. Vamos a ver sus características. Se presenta en estrofas regulares con rimas variadas. El tema escogido está en relación con algún acontecimiento histórico. ¿No? Con algún acontecimiento histórico. Tenemos ahí un ejemplo de oda a la cebolla. Cebolla luminosa redoma, pétalo a pétalo, se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron. Y en el secreto de la tierra oscura se redondió tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro. Y cuando apareció tu torpe tallo verde y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío, mostrando tu desnuda transparencia. Esa es una que está resaltando, ¿no? Está describiéndote ahí a la cebolla. Una oda. Ahora vamos a ver otra forma de poema que es un soneto. Es una composición poética de catorce versos. Por lo general de una rima consonante que se distribuye en dos cuartetos y en dos tercetos. Se distribuye en dos cuartetos y dos tercetos. ¿Qué quiere decir? Que esas estrofas tienen cuatro versos, ¿no? Dos cuartetos y dos tercetos. ¿Ya? Es una composición poética. ¿Ya? Eso es para que ustedes vean la diferencia de esa composición poética. ¿De acuerdo? Entonces. Tenemos ejemplos de soneto de Linca Garcilaso de la Vega, ¿no? Hermosas ninfas que en el río metidas, contentas habitáis en las muradas. De relucientes piedras fabricadas y en columna de vidrio sostenidas. Un cuarteto porque tiene cuatro versos. El que sigue también es un cuarteto que tiene cuatro versos. Y los otros dos tienen tres versos, por eso se denominan tercetos. Y como tú podrás ver, ¿no? Están con una rima. Y son rimas consonantes, ¿no? En el ejemplo de la tercera estrofa. Otra forma es la décima. Otra forma de poema. Es una composición formada por una decena de versos. ¿Pero qué versos? Octos sílabos. De los cuales el primer verso va a rimar con el cuarto. Y con el quinto. El segundo rima con el tercero. Y el sexto se combina con el séptimo y con el décimo. ¿No? El octavo rima con el noveno. Esa es una décima. Tiene que tener presente esa estructura. Bien. Al ser una estrofa que cuenta con diez versos octosílabos, deben rimar el primero con el cuarto y el quinto. El segundo con el tercero. Y el sexto con el séptimo. Y el último y el octavo con el noveno. Es una forma de poema. Ejemplo de una décima. La muerte, dice, ¿no? Que prueba de la existencia habrá mayor que la suerte. De estar viéndote sin verte y muriendo en tu presencia. Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto. Y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar. Es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Si nosotros vamos al ojo, las rimas son al final del verso. La palabra final del verso, ahí es donde se forman las rimas. Porque he estado evaluando los poemas que les mandé a hacer y otros se han confundido. Entonces vemos, suerte con verte. La segunda con la tercera. Existencia con presencia con conciencia. Te das cuenta la primera, la cuarta y la quinta. La sexta con la séptima también rima. La séptima con la octava también rima. Entonces, esa es la estructura para formar una décima. Égloga. Si nos acordamos, hemos visto las églogas. Es un subgénero de la poesía lírica. Es una composición. Es una poesía enfocada en el tema amoroso. Que se caracteriza por presentarse en forma de diálogo. Semejante a una obra de teatro, pero de un solo acto, ¿no? Y hemos visto las églogas pastoriles, ¿no? Las églogas pastoriles. ¿Qué características presentan las églogas? Son escritas en verso de once y siete sílabas. Tienen treinta estrofas. Su tema principal es el amor. No existe un diálogo entre los pastores. Por eso son comparables a piezas cortas de teatro. El ambiente es del campo, está presente, ¿no? Y la música tiene un rol fundamental en los versos. La égloga de Garcilaso de la Vega El dulce lamentar de dos pastores Felicio, juntamente y inemoroso He de contar sus quejas imitando Cuyas ovejas al cantar sabroso Estaban muy atentas a los amores De pasar olvidadas escuchando Tú que ganaste sobrando Un nombre en todo el mundo Y un grado sin segundo Ahora estés atento Solo y dado Al ínclito gobierno del estado Albano Ahora vuelto a la otra parte Resplandeciente Amado Representado en tierra El fiero mar ¿No? Es una égloga de Garcilaso de la Vega De la historia de dos pastores Y el romance Es otra forma de poema ¿No? Es un poema formado por una serie indefinida de versos Octosílabos Con una rima asonante Con una rima asonante Y solo en los versos pares Lleva esa rima asonante Sus características Fragmentarismo Y sencillez ¿No? El romance se centra En un momento determinado de la acción Fundamentalmente por su drama ¿No? Y suele interrumpirse de una forma abrupta Algunas veces sin un desenglace claro Y es sencilla Los recursos expresivos Los recursos más frecuentes son las repeticiones Son las anáforas y los paralelismos ¿No? Esas son sus características Transmisión oral Porque Por esta razón No conocemos el nombre de los autores Que los compusieron Son anónimos Es una mezcla de una narración Diálogos Con fórmulas fijas ¿No? Ejemplo de un romance El romancero viejo Está formado por todos los romances anónimos Compuestos desde el siglo XIV Al siglo XVI Romance de Doña Alda En París está Doña Alda La esposa de Don Roland Trescientas damas con ella Para bien la acompañar Todas visten un vestido Todas calzan un calzado Todos comen a una mesa Y todas comían de un pan Si no era Doña Alba Que era la mayoral Es un fragmento anónimo El acróstico Muchas veces lo hemos empleado Es una composición poética Constituida por versos Cuyas letras iniciales Medias o finales Van a formar un vocablo O una frase O sea, mi acróstico puede empezar Puede estar al inicio Puede estar en el centro O puede estar al final ¿Qué características presenta? Que es exclusivamente escrito Es una redacción Y en los poemas Los acrósticos Muchas veces la primera letra De cada línea Se escribe con mayúscula Inclusive se le da un color también ¿No? El poema acróstico No tiene necesariamente que rimar Porque en él tienes que tratar De todo tu texto Tiene que ser algo coherente Y que tiene que tener una secuencia ¿No? O sea, si tú utilizas la letra inicial Los temas suelen tratarse Son ilimitados Como cualquier otro texto literario escrito No hay temas preferenciales ¿No? Porque inclusive puedes hacer Con tus nombres Con tus apellidos Nombres de objetos El tipo y la forma del acróstico Es variado Dependiendo de quien lo realice ¿No? Y fue usado para Transmitir una información De una manera más artística De una manera más gráfica ¿No? Ejemplo tenemos respeto Respetar es diferente A tenerle miedo a alguien Estar siempre a cuenta con su prójimo Saber guardar silencio Cuando es necesario Paciencia Para con los demás Esperanza Por la convivencia Con los que nos odian Tolerancia hacia los demás Y oír la opinión De los que nos rodean No sirve Se les debe escuchar ¿No? Por eso es Se ha formado Un acróstico Con ese valor De El respeto Y tenemos El caligrama El caligrama También es un poema Visual ¿No? Gráfico Gráfico Cuyo propósito Va a ser formar Una figura Cerca de lo que trata El poema La forma que le das Su texto Tiene que ser Va a depender De él ¿No? Es una parte De la poesía visual Del caligrama Se encargan De crear una imagen Que expresa Visualmente Lo que las palabras Tratan de decir ¿No? Esas son sus Características Y tienen sentido De prosa De ritmo Y rima Ejemplos de un caligrama Tenemos ahí ¿No? Entonces nos dice Tu primera Tu primera Tu primera Tu primera mirada Tu primera mirada De pasión Y va describiendo Todo lo que significa Ese puñal ¿No? Entonces tú Vas a escribir Dentro de él Lo que estás Estás este Graficándolo Por eso El caligrama Más que todo Es un Una composición Poética Gráfica ¿No? Y que aparece A partir del siglo XV Bien Entonces Estas han sido Las formas De poemas Que podemos Nosotros Componer Una oda Podemos hacer Un acróstico Un caligrama De repente Unas décimas ¿No? O unos romances Pero teniendo En cuenta Su estructura ¿No? Teniendo en cuenta Su estructura Bien Encendemos Nuestras cámaras Proposición De sus compañeros De sus compañeros ¿Ya? Entonces Empezamos con Gabriel Bravo Cubicol Estaban subidos Sus temas Y a quienes Les tocaba Exponer Cómo van a estar A partir de mañana Los temas Que le tocan Exponer Al resto De los compañeros ¿No? Les mando el mensaje De voz Y tienen que ir A cúbico Porque todo es Por cúbico Bien Empezamos Gabriel Buenas tardes Mi Buenas tardes Compañeros En esta oportunidad Me tocó Disponer Sobre Acerca del soneto El soneto Es una composición Poética Que está compuesta Por catorce Versos De arte Mayor Estos versos Se organizan De cuatro estrofas Dos cuartetos Que vienen siendo Estrofas De cuatro versos Y Dos tercetos Que vienen siendo Estrofas De tres versos Aunque la distribución Del contenido Del soneto No es tan estricta El primer cuarteto Presenta el tema Del soneto Y El segundo Lo amplifica De una manera A la cual Desarrolla Y al primer terceto Reflexiona Sobre la idea central Gracias Muy bien Muy bien Su Conocimiento Que nos da Acerca del Soneto A ver ¿Qué nos puede decir Ortiz Yomira De la exposición De su compañero ¿Qué es Un soneto? Yomira A mí no Entendí Porque Mi Esto Es muy No No se puede Entendí muy bien Mi computadora ¿Qué nos puede decir Noxen Acerca del Soneto Hola Hola Bien ¿Qué nos puede decir Adriana Acerca del Soneto ¿Qué cosa es El soneto? No me acuerdo Mis Pero Estoy buscando Y es una Composición Formada por Catorce Versos Ya Muy bien Es una Composición Poética Formada De catorce Versos Por eso Cuando sus Compañeros Exponen Tienen que Estar Atentos Porque van A ver Preguntas Y esas Preguntas Son intervenciones Orales Si respondes Vas a tener Una nota Matías Toledo Te he dicho Te he dicho Que por favor Y si no respondes También vas a tener Una nota Entonces Tienen que Estar Atentos Por eso Cuando sus Compañeros Exponen Luciana Guaranga Tiene que Dedicarse A escuchar A sus Compañeros Y no estar En otras Cosas Están Atentos A la Exposición Porque van A tener Sus intervenciones Orales Y más Que una Intervención Es el Respeto A tu Compañero ¿No Matías? Por favor Puedes Prender La Luz ¿No? No puedes Estar Así ¿Ya? Hay un Documento Que ya Les han Pasado Con Tiempo Y quiero Que lo Respeten Aprendan A ser Disciplinados Y a ser Obedientes Eso Les va a Servir Para el Futuro No Solamente Para el Momento Gracias Matías Bien Continuamos Te felicito Gabriel Muy bien Tu exposición Te expresas Bien Tienes Un buen Volumen De Voz Tono Y El Conocimiento Que es Lo Importante ¿Sí? Muy Bien Seguimos El Romance Es La Siguiente Forma De Poema ¿Escuchamos? Mis Este Yo Tengo O sea De mi Posición Que me Tocó Que Era Era La Editora Romanticista ¿No Mis? O Tipo De Poema Romance Estamos Viendo Las Formas O Tipos De Poema Entonces Que tienes Que Investigar Es Que es Un Romance Su Estructura Del Romance Y Si Puedes Un Ejemplo De Romance ¿No? Cada Uno Investiga Su Tema Todo Lo Que Pueda Porque Es Su Nota Si Yo Estudié Las Características De Literatura Romanticista ¿Está Bien? No Porque Porque Tenías Que Estudiar El Poema El Romance No La Literatura Romántica Porque Estamos Viendo La Forma Por eso Dice Formas De Poema ¿Tú Que has Investigado? El Romanticismo Sí O sea Me sale De las Características Que yo Recopilé Me salía Que Sus Poemas Básicamente Eran Individualistas Porque El Poeta Expresaba Sus Sentimientos Sus Emociones Y Dejaba De Semanas De La Belleza Efemera De La Vida ¿Está Bien Esas Cosas Mes? Pero No Tenías Que Haber Investigado El Romance Como Forma De un Poema ¿Qué es El romance? Es Una composición Poema Eso Tenías que haber Investigado Cómo Está Estructurado Ese Romance ¿Con qué Cuenta? Ah Cuenta Con Con Este Cercetos Con Cuartetos No Es Tiene Una Ser Indefinida De Versos Y Esos Versos Indefinidos Son Octosílabos Con Rimas Azonan ¿No? Y Repasar Sus Características Y Presentar Un Ejemplo Cuando Ustedes Tienen Alguna Duda Ustedes Mensajenme Por El Chat Y Pregúntenme Yo Gustosamente Les voy A Indicar ¿O Estás Investigando Bien Como Un Compañero Que Lo Hizo No Mira Te Estás Equivocando Eso No Es Ya A mí Lo Corrigió Pero No Es Que Ustedes Investiguen Por Investigar Porque También Tienen Que Seguir La Secuencia De La Clase Estamos Viendo Poema Estamos Viendo Formas De Poema Entonces No Puedes Investigar La Literatura Del Romanticismo Además Ustedes La Literatura Del Romanticismo Ya Lo Han He So Me Hubiera Gustado Que Me Mensajen Mis He Conseguido Esto Entonces Yo Te Mensaje Y Te Digo Mira Eso No Estés Equivocado Investiga Esto De Esta Manera Cuando Se Les Presente Esa Situación No Duden En Mandarme Al Whatsapp Yo Los Voy A Apoyar va ese conocimiento que se está mandando a investigar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora seguimos con Katsky. Kati Katsky. Ya. Ahora vemos, perdón, un ratito Kati, Kati un ratito. Domenico, ahora vemos para que tú puedas tener una buena nota, darte otro tema y cualquier cosa que tengas me avisas por WhatsApp para poder yo guiar. ¿De acuerdo? Ahora te voy a dar un nuevo tema. Vamos Kati. Ok, Miss. A mí me tocó la Oda. Primero, ¿qué es una Oda? Se denomina Oda en una composición poética en verso y al subgénero lírico, en el que se enmarca caracterizados por un tono elevado, casi de canto y por abordar una temática religiosa heroica y amorosa, o filosófica, que contiene una reflexión del poeta, tipos de Oda, pueden ser pindáricas, oracianas, anicroónticas, románticas, sagradas o heroicas. Los ejemplos serían cuerda floja, que dice, cuando el amante viró la esquina, a un amigo del ajeno lo asentó, llevó unas medias rotas, panita, no importa compañero, sentaduro, que me devuelvas algo mío, el silencio de la amante enviudada quebró, el cuarto de hotel donde ya no esperó. El otro sería Oda de Afrodita, oh, tú en cien tronos, Afrodita reina, hija de Zeus, inmortal, dolorosa, no me acongojes, confesar, y te dio ruego, agote, Augusta, antes acude como en otros días, mi voz oyendo a mi encendido ruego, por mi dejaste la del padre jove alta morada. El otro es Oda de Niágara de José María Heredia, templa a mi lira, dángela que siento en mi alma entremecida y agitada al arder la inspiración, oh, cuánto tiempo en tinieblas pasó sin que mi frente brillase con su luz, Niágara hondoso, tu sublime terror, solo podría tomarme el don divino, que enseñada me robó del dolor, la mano impia, torrente prodigioso, calma, cae a tu pruena aterrador, disipa un tanto las niablas que en torno de circunda, déjame contemplar tu paz serena y de entusiasmo ardiente mi alma llena. Muy bien, te felicito porque tienes tu material, eso está muy bueno, muy bien, y ahí juega la creatividad de cada uno de ustedes, el conocimiento, he visto tu investigación, está muy bien, te felicito, excelente tu exposición. Bien, a ver, Toledo, ¿qué es una oda? ¿Qué has entendido de todo lo que tu compañera ha expuesto? De repente, por ahí... Es un género lírico, ¿mí? Las clases de oda, de repente, por ahí, ¿qué te ha entendido de una oda? ¿Qué has entendido de lo que ha hablado tu compañera? La oda es una... Ojo, es una forma de poema. A ver, ¿qué has entendido? Es un género lírico. ¿Ya? Tiene por sí tiene que ser como un canto, ¿mí? Ya, como un canto, ya, muy bien. Canto elevado. Ya. ¿Puede ser religioso, también? Ya, muy bien. Bueno, falta el tema de la secuencia de la edad. Ya. Díguéseme. Ya. Excelente. Un favor. Cuando sus compañeros se exponen, todos sus micros tienen que estar apagados, solo el micro de la persona que expone. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque si no, pasa la bulla, lo que están, se escucha, lo que están viendo televisión, otras cosas, y eso perturba. Cuando sus compañeros se exponen, todos sus micros apagados hasta que se realicen las preguntas respectivas. ¿De acuerdo? A ver, este, Luciana Guaranga. A ver, dígame las clases que mencionó su compañera. ¿Los tipos? Las clases de Oda. Una me acuerdo que terminaba en Siana, algo así, y otra que terminaba. Es que no me lo, no escuché bien. ¿Y yo le puedo decir los tipos de Oda? A ver, Matías. A ver, Oda, Pindaricas, Horacianas, Anecroónticas, Románticas, y Sagradas, y Heroicas. Bien, Toledo. Te felicito. Es la atención que le estás dando a la exposición de tus compañeros. Bien. Seguimos. Colqué. No está Colqué. Córdoba. La décima. Una de las cosas que tengo que estudiar. ¿Me puede dar un poquito más de tiempo? Por favor. Bien. Irá exponiendo a otro compañero, ¿ya? Delgado. Yacid Delgado. Ya. No está presente. Galvez. Sí, Més, aquí estoy. Disculpe, le mandé un PPT. ¿Se podría utilizar? Sí, no hay problema. Ah, ok. Usted lo puede compartir porque a mí no me deja. ¿No te deja compartir? Ajá. No, no está. No, no está. ¿Por dónde lo has enviado? Respondiendo la tarea que usted dejó. Ya. Es un mensajería. Ya, ya, ya. Sí, ¿por qué lo estoy? Sí, ¿por qué lo estoy? ¿Por qué lo has enviado? Ok. Buenos días, amigos y compañeros. Voy a hablar sobre el acróstico. ¿Le podría dar una? Ok. ¿Qué es el acróstico? El acróstico. Es una composición poética en la que la primera letra de cada verso forma una frase o nombre cuando se agrupan en vertical o, bueno, diferentes formas. La cosa es que lo que hace esto es que quieren decir este, el escritor a que quiere llegar hacia el pueblo de su punto. Y en la siguiente diapositiva van a ver a lo que me refiero presentándoles dos ejemplos, ¿ok? Ahí están los dos ejemplos. Esos son los tipos acrósticos que yo encontré, tanto escrito y también en imágenes. Como ustedes pueden apreciar, las palabras resaltadas dicen Martín de Olivas. La verdad es que no sé quién es, pero el escritor es lo que quiere llegar a ese personaje, es lo que será alguien importante. O también al costado de la derecha, que sería Perú. Donde dice, pintamos la nación de libertad en lucha compulsiva y con espada. La razón de nuestra única verdad, unidos, unidos, lo imposible no es nada. Y las primeras letras lo que forma son Perú, que es nuestro país. ¿Ok? Y hasta aquí es mi PPT, pero aparte yo les voy a contar otras cosas. Hay tipos de acrósticos, los cuales tienen letra inicial, que son los más conocidos o los que más vas a encontrar en internet. ¿Ok? La otra es letra en la mitad. Se llaman mesóticos y se forman con letras en la mitad del verso. Y la última es la que tiene la letra al final. Se llaman tenoléticos y se forman con una última letra de cada verso. Y ahora les voy a decir un poco de la historia sobre el acróstico. ¿De dónde deriva su nombre? Su nombre deriva del griego acros, que quiere decir extremo. Y esticos, que quiere decir línea o eros. Y bueno, existen variaciones que se han popularizado también. Como bien se le conoce como mesóstico, que lleva las letras de la palabra o frase clave en el medio. Y el estico que lleva al final. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Te felicito. Sí vi tu trabajo ahora en Cubicol, pero pensaba que tú lo tenías. Sí vi tu trabajo y vi el de Katy también. No, es que no me deja compartir aquí la pantalla. Ya. No, o sea que eso. De todas maneras, te felicito por tu trabajo, tomarte el tiempo, el conocimiento y el hacer tu recurso audiovisual. Y luego tu expresión, y no te quedaste aún más, porque has visto de dónde viene la palabra acróstico, ¿no? De esas raíces griegas. Entonces, has hecho una buena investigación, has tenido un buen recurso y yo te felicito. Bien. Excelente. Estoy muy contenta con los chicos que han expuesto, con sus compañeros que han expuesto, lo han hecho bien. Tienen que tener más expresión, ¿ya? Como les decía, por Cubicol les voy a mandar la lista de los que van a exponer para la siguiente semana. Prepárense bien. Tenemos dos días, lunes y martes, esta vez por el feriado, para la otra semana, normal. Entonces, por favor, investiguen, lean, cualquier cosa. Por el chat, mándenme mensaje y yo los voy a poder ayudar en lo que yo pueda ayudar. La cosa es que tienen que hacer una buena investigación. Teniendo conocimiento, chicos, lo demás lo tienen porque son hábiles, tienen buenas expresiones. Todo lo bueno que tienen, utilicenlo para hacer cosas buenas. Y lo van a lograr y van a tener éxitos en la vida. Para eso, den uso de toda esa dotación de inteligencia que Dios les ha dado para las cosas buenas. Les agradezco, estoy muy contenta. Estén atentos a Cubicol. Ahí les voy a mandar la tarea y también una ficha de trabajo. Y aquellos que no han tenido una buena intervención oral, preocúpense también en participar. Porque así como hay algunos alumnos que hacen sus notas, hacen sus puntos a su favor, otros están distraídos, también hacen sus desméritos en contra de ellos. Bien, muchas bendiciones. Un abrazo virtual a la distancia. Y atentos a Cubicol. Gracias por la atención. Chao, mis. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. ¿Sí puedo comer? Chao, mis. Escúchame, Jonathan. Grábate y me mandas tu grabación. ¿Ya? ¿Cubicol? Mensaje de voz. WhatsApp, hijo, WhatsApp. Ah, ya, WhatsApp, WhatsApp. Ya me hicieron. Gracias, cuídense. Gracias.